Padre de mis hijos, mi antojo, escúchame ese término, mi antojo. ¿Y tú te lo creíste, Sergio? Sí. ¿De cada una de ellas? Sí. Tú me decías, una televisora fraguó todo esto, después vino el gobierno, después todas las corruptelas, después vamos a tapar el ojo al macho y vamos a agarrar a los expiatorios. Sergio, yo te pregunto, ¿también una televisora hizo que tú procrearas siete hijos con siete mujeres diferentes y que dijeran ellas que tú las golpeas, las maltratas, no las dejas ir? ¿También eso hizo una televisora o eso es responsabilidad tuya? Yo aquí me quiero meter tantito. Esos nada más se pusieron a exhibir algunas intimidades y a echarle crema a sus tacos. ¿Por qué no se ponen a decir que el papá de *** tiene dos hijos con una señora? Que las dos hermanas, la mamá de *** y la tía de *** andaban en la misma casa y se platicaban las ondas de cómo era el papá y que el papá aparte andaba con otra en su trabajo y con la cual también tuvo hijos. No, ¿verdad? No les importa. Y eso justifica. No, no justifica. Pero tampoco justifica que Tera Azteca haga lo que hace con nosotros, con un hijo. Pero una televisora no creo que haya sido la que dijo, Sergio, tú vas a hacer esto y las niñas van a denunciar eso. Niñas, no, niñas. Bueno, las muchas señoras tienen unas. Es que hay una tendencia. Señoras parilas. Señoras parilas. Señoras. No. Señoras parilas. Señoras parilas.